Olga Moreno muy afectada por el acoso a su padre. La marea azul lo denuncia masivamente desde que la semana pasada se conoció la noticia de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, no se habla de otra cosa en el panorama de la crónica social. Todos los medios de comunicación quieren hacerse eco de la noticia y despejar las incógnitas acerca de qué es lo que ha podido llevar este matrimonio tan consolidado con 20 años de relación a terminar cuando más unidos tendrían que estar, sobre todo por la hecatombe social que ha sufrido Antonio David Flores en este último año. Recordemos que este año ha sido muy duro para Antonio David Flores. Su exmujer, Rocío Carrasco decidió tras más de dos décadas de silencio abrirse y contar para más de tres millones de espectadores el maltrato físico y psicológico que había sufrido a lo largo de todos estos años por Antonio David en su documental. Rocío contar la verdad para seguir viva. Algo que provocó el despido inmediato de Antonio David Flores de la cadena y su posterior demanda por despido improcedente la cual ha ganado y ahora deben indemnizarle con más de 80.000 euros por daños y perjuicio. La siguiente noticia en este duro año para Antonio David Flores parece que ha sido la separación de su mujer Olga Moreno tras más de 20 años de relación. Una noticia que nos ha pillado a todos por sorpresa ya que el matrimonio siempre se ha caracterizado por encontrarse más unido que nunca y no flaquear ante los baches. De hecho, Olga Moreno en esta edición de Supervivientes, de la cual ha resultado ganadora, ha asegurado encontrarse muy bien y muy a gusto con su marido y estar muy enamorada de él y no solamente eso también querer locamente a sus hijos, sobre todo al pequeño, David Flores. Pero desde que se ha conocido su separación todos los medios de comunicación están empeñados en sacar la máxima información sobre este asunto y ahora el siguiente foco ha sido Mariano Moreno el padre de Olga, del cual los medios han querido captar su reacción. La reacción del padre de Olga Moreno ante la separación matrimonial de su hija y Antonio David Flores. ¿Qué me olvides? Ya que sois muy pesados, coño, espetó el padre de Olga mientras emprendía una carrera hacia su casa. La reacción del padre de Olga Moreno obedece a una huida hacia delante de la prensa. Algo que ha sentado muy mal a las redes sociales y quien no ha dudado de tachar a viva la vida, acosador ante este hombre mayor que no quería despertar acciones delante de la prensa que quiere conseguir a toda costa información. La Marea Azul, que es el movimiento que defiende a Antonio David Flores y Olga Moreno las redes sociales, junto con sus hijos de Rocío y David, ha tomado esta reacción como si fuera un acoso y derribo contra la familia Flores, la cual no deja de encontrarse mal con estas noticias y sobre todo Olga a la cual no le debe de haber gustado el absoluto que molesten a su padre de esta manera.